No, no son los Beatles, es Manolín, desde La Habana, Cuba. ¡Vamos a darle! No, no son los Beatles, es Manolín, desde La Habana, Cuba. Se te olvidó mi nombre y te lo voy a recordar, así que busca papel y lápiz, algo donde a matar. Me dicen el rey, el tipo, el dueño de la calle, el rey de los estribillos, el que más le sabe. Me dicen el rey, el tipo, el dueño de la calle, el rey de los estribillos, el que más le sabe. Yo me llamo Manolín y siempre encuentro el modo. Yo nací con Pegolín, tú sabes, yo pego todo. Se te olvidó mi nombre y te lo voy a recordar, así que busca papel y lápiz, algo donde a matar. Se te olvidó mi nombre y te lo voy a recordar. Así que busca papel y lápiz, algo donde a matar. Me dicen el rey, el tipo, el dueño de la calle, el rey de los estribillos, el que más le sabe. Me dicen el rey, el tipo, el dueño de la calle, el rey de los estribillos, el que más le sabe. Yo me llamo Manolín y siempre encuentro el modo. Yo nací con Pegolín, tú sabes, yo pego todo. Soy las calles de mi amor. Yo nací con Pegolín, tú sabes, yo pego todo. Yo me llamo Manolín y siempre encuentro el modo. Yo nací con Pegolín, tú sabes, yo pego todo. Tírame ese tumbao, muchachos. Mira que nací con Pegolín, tú sabes, yo pego todo. Yo nací con Pegolín, tú sabes, yo pego todo. Yo nací con Pegolín, tú sabes, yo pego todo. Y tengo la destreza de meterme en tu cabeza, 24 horas al día, con mi ritmo y melodía y mi mecánica. Yo nací con Pegolín, tú sabes, yo nací con Pegolín, tú sabes, yo pego todo. Bueno, mira que llegaron los chamacos a golpes de metales y mucho mambo. Yo nací con Pegolín, tú sabes, yo nací con Pegolín, tú sabes, yo pego todo. Yo me llamo todo, ¿Cómo? Yo me llamo todo. Yo me llamo todo. ¿Qué? Yo me llamo todo. Esta música, el arte de la piel combina los sonidos en el tiempo. Yo me llamo todo. Cada golpe en su lugar, cada cosa en su momento. Tengo bomba y melodía, para mí quiero un respeto Yo nací para cantar, muchacho yo nací pa' esto La confondo, la arreglo, la canto, la pego La pinto y la invento, conmigo llegó y paró Conmigo yo no quiero cuento La batalla La batalla Fiesta La batalla La batalla La batalla La batalla Yo me llamo Manolí y siempre encuentro el modo Yo nací con Pegolín, tú sabes, yo pego todo Bueno, Florín Colorado, este cuento se ha acabado Nos vemos en la próxima caricatura Me voy en ruso Gracias Y te repito que nací con Pegolín, yo lo pego todo Y cuando digo todo, ¿qué? ¿Qué es todo? Dice Gracias 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 Gracias